¡Buenas familia! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, porque en esta ocasión os traigo ni más ni menos que un curso para principiantes explicando qué es el trading y cómo funciona. La verdad es que tenía ganas de hacer este vídeo porque he empezado a ver que hay mucha gente que ya se está interesando bastante en los vídeos y a lo mejor sería bastante necesario hacer un poco de contenido más desde el inicio, desde cero, para que entonces vosotros podáis empezar con una base más sólida. Y en este caso pues he preparado este keynote, esta presentación con mi amigo Alex que vas a tener todas las redes sociales ahora mismo a continuación en la pantalla porque él y yo pues decidimos hace un tiempo, cuando yo empecé sobre todo, pues montar algún tipo de PDF por si algún futuro queríamos montar algún tipo de comunidad para ayudar a traders de Barcelona, de España, pues pensamos en hacer una presentación súper básica sobre lo que sería una iniciación del trading. Lo que pasa que nunca lo publicamos porque no veíamos la oportunidad exacta de lanzarlo, lo que pasa que hemos dicho ostras, yo ahora mismo que estoy haciendo contenido de trading, etcétera, etcétera, a lo mejor es interesante pues que la gente se lo pueda descargar o al menos verlo en el vídeo y empezar a tomar apuntes para si les interesa en un futuro iniciarse en este mundo o iniciarse ahora mismo o reforzar algunos conceptos. Entonces, vayamos ya con lo que sería el vídeo, pero antes también quiero recalcar que ayer subí un vídeo por aquí arriba que era más o menos cosas importantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer trading con criptomonedas o Forex. Y muchos de vosotros os registrasteis al TradingView, que es la plataforma para analizar los gráficos y eso quiere decir que algunos de vosotros habéis tomado acción y ya estáis empezando a darle caña o al menos toquetear, que eso es casi lo más importante, empezar, no quedarte mirando la pantalla porque nadie va a hacer el trabajo por ti. Entonces, vamos a empezar, va a ser una presentación súper básica y no me digáis por qué se llama Galaxy Academy, porque realmente esto ya vendrá mucho más adelante, pero bueno, esta es la presentación que nosotros hicimos para un futuro más lejano, pero no sabemos cuándo lanzarlo, entonces hemos dicho ¿por qué no lo lanzamos ya? Ahora que mucha gente me está empezando a preguntar sobre el trading. Entonces, tenemos la presentación, ¿vale? Que vamos a leerla a continuación, yo voy a ponerme esto en pantalla completa, ahí lo tenemos. Y bueno, empecemos. Índice, ¿quiénes somos? Os vamos a contar quiénes hemos hecho esta presentación, que te ofrecemos el significado de Forex, el significado del trading y entiende las gráficas. Esto es lo más básico, importante a la hora de empezar. Entonces, ¿quiénes somos? Voy a leer un poco por encima todo, ¿vale? Somos Mark y Alex, nos une nuestra pasión por el mundo del trading, pero más concretamente por el mercado de Forex. Sabemos lo difícil que es abrirse paso en un campo tan complicado, donde lo que prima más es la estafa, la intrusión, la avaricia, por eso nos hemos decidido a crear Galaxy Academy. O sea, realmente esto ha empezado, esto ha surgido, porque la comunidad española hispanohablante hemos visto que los fraudes de estafas, de gente que vende cursos, que te promete la libertad financiera, etcétera, etcétera, está súper en auge. Y nosotros siempre hemos defendido o tenemos la ética de que queremos ayudar, pero sin engañar a nadie. Es decir, os vamos a contar totalmente la verdad, lo que hay detrás del trading, los beneficios, los problemas, las complicaciones... Vais a ver todo detrás del trading. Y lo más importante es que yo estoy empezando entre comillas. O sea, yo llevo ya unos 4 o 5 meses bastante a tope, entonces vais a ver cómo yo estoy evolucionando como trader y vais a ver los resultados y también mi propia experiencia. Entonces, pues os voy a dar un poco más de transparencia que otras personas que realmente no sabéis ni quiénes son y están vendiendo cursos de 1.000, 2.000 euros y que a lo mejor os prometen que sí, que vais a ser millonarios, que al final nadie es millonario. Entonces queremos destacar que esto va a ser totalmente transparente entre tú y yo, somos personas normales, yo vengo de una familia normal, no somos millonarios, entonces vais a ver que realmente si yo lo he conseguido, tú también lo puedes conseguir. Sigamos. En este PDF encontrarás un manual muy básico con los aspectos que tienes que conocer antes de adentrarte en el Forex. Tienes nuestras redes sociales, así que no dudes en contactar con nosotros en caso de que tengas alguna duda. Tenéis el Insta y el Twitter de Alex y en el caso mío también tenéis el Instagram y el Twitter. Lo que pasa es que el Instagram no lo estoy utilizando, lo dejé de lado porque me consumía mucho tiempo de perderlo, de estar mirando gente que a lo mejor no aportaba nada. Entonces lo que he hecho es utilizar una cuenta muy personal mía que solamente sigo a unas 10 personas que son como mis mentores podríamos decir y entre ellos también sigo Alex. Pero si tenéis preguntas por lo general de trading, de inversiones, de bolsa, os recomiendo que sigáis a mi amigo Alex en Twitter sobre todo porque va a estar más activo. Le podéis enviar preguntas y os las va a responder todas porque a lo mejor yo voy un poco más liado. Entonces voy a leer un poco lo que sería la biografía de Alex que es básicamente. Hola a todos, mi nombre es Alex, soy de Barcelona y tengo 25 años. Hace 3 años que descubrí el mundo de los mercados financieros y desde entonces he pasado de ser estudiante de INEF a trabajar en una agencia de valores. Actualmente toda mi vida gira en torno al trading y quiero que te aproveches de mi pasión para que puedas dar tus primeros pasos de forma segura y con los conocimientos necesarios que te ayudarán a mejorar día a día y por qué no a dedicarte profesionalmente. O sea, nuestra misión estáis viendo que realmente es la de ayudar con toda la buena intención. No queremos sacar nada de vuestros bolsillos, simplemente compartir nuestros conocimientos que nos han funcionado y también los que no para que no caigáis en esos errores. Y luego por mi parte, pues ya sabéis, me llamo Marc, tengo 23 años, soy de Barcelona, España. Actualmente estoy cursando mi último año universitario en el grado de diseño audiovisual y también soy un apasionado del baloncesto. Empecé mi aventura en el mundo trader en Forex, ahora ya cerca de un año y no he parado de formarme para conseguir las metas y los grandes objetivos que tengo a largo plazo. Es por eso que quiero compartir todas las herramientas que he utilizado y que me han ayudado a conseguirme resultados para toda la gente que quiera implicarse y dar un giro de 180 grados en su vida. O sea, estoy viendo desde un inicio que somos perfiles totalmente normales. O sea, no quiero sacar los méritos, pero somos dos personas que hemos estudiado nuestros grados universitarios y ahora mismo pues nos ha gustado el trading, hemos juntado la pasión y estamos haciendo este vídeo básicamente. Sigamos. ¿Y qué te ofrecemos? Un manual muy básico sobre las características principales del mundo del trading y del Forex. Soporte totalmente gratuito para cualquier duda en relación al trading y Forex. Y transparencia absoluta, ilusión, ganas de enseñar y ninguna falsa promesa. Vayamos por partes. Un manual básico es lo que estás viendo a continuación. Soporte totalmente gratuito para cualquier duda. Tenéis nuestros instagrams y twitters para preguntar dudas, preguntas, sugerencias, cualquier cosa los tenéis por ahí. Y luego también transparencia absoluta, ilusión y ganas de enseñar. O sea, realmente la transparencia creo que es la palabra más adecuada para dirigirse a lo que estamos creando Alex y yo, que es como una comunidad que no queremos montar falsas promesas. Porque al final nos hemos dado cuenta que nuestros referentes son las comunidades inglesas que son súper sanas, todo el mundo se ayuda, nadie va por tu dinero, simplemente quieren ayudarte a cambio de su tiempo y al final queremos modelar un poco ese formato y traerlo a lo hispanohablante. Que eso de momento no lo hemos visto en ningún lugar. Sigamos. El significado del trading. Es necesario diferenciar entre trading e inversión. El trader es más especulativo pues se aprovecha de las fluctuaciones del mercado. En cambio el inversor lo que intenta es detectar un activo que está por debajo de su precio real, según lo que él considera y lo intenta mantener durante un periodo de tiempo normalmente largo. Aquí está un poco la diferencia, ya lo iremos contando un poco más adelante. Me gustaría hacer un vídeo incluso trader versus inversor y a lo mejor quedar con Alex y a la vez pues hacer un poco el cara a cara con las diferencias que hay y también los puntos positivos y negativos de cada profesión en concreto. Pero vayamos con la palabra trading. Porque significa negocio o actividad comercial, el trading es la acción de especular con un activo financiero a fin de obtener un beneficio. Hay que tener en cuenta que se puede operar con cualquier activo, índices, metales, comida, acciones y el que estamos tratando, que obviamente es el forex, el mercado de divisas. También hay que añadir que el trading no es ir al casino. Si bien los dos se basan en probabilidades, el trading es una profesión en la que influye en multitud de factores y que intercambia dinero por activos reales, mientras que la ruleta es un juego de azar que no contempla ningún acontecimiento externo. Aquí está un poco la diferencia, ¿no? Que en el casino tú tiras lo que sería la ruleta pero no tienes una base de probabilidades, es que no la conoces. En cambio en el trading hay muchas más probabilidades que por ejemplo noticias, que por ejemplo el análisis técnico, que eso es bastante importante. Así que al final podemos diferenciar lo que sería el trading con el casino porque hay bastantes diferencias. En cuanto al trading se pueden diferenciar muchos estilos y cada trader tendrá el suyo propio, siempre captado a sus características y personalidad. Igualmente podemos diferenciar entre la temporalidad y el estilo de operativa. La temporalidad puede ser intradía, swing o largo plazo. Y para finalizar esta diapositiva tenemos también el estilo de operativa que puede ser el técnico o el fundamental. El técnico no deja ser encontrar los patrones dentro de los gráficos y luego también tenemos el fundamental que es guiarse básicamente con las noticias del mercado. Sigamos con el significado de Forex porque la abreviatura de Forex proviene del término inglés Foreign Exchange y no es más que un mercado en el que se negocia con divisas. Cada país tiene su divisa y lo que hace el mercado de Forex es comparar el valor de dos divisas diferentes. Y aquí estamos viendo un ejemplo con los datos del euro dólar de cuando hicimos esta presentación que es de hace unos meses pero nos salía que un euro era 1,1436. Entonces este sería la comparativa de un euro cuántos dólares son. Y luego también tenemos cómo funciona. Las diferentes divisas pueden apreciarse o depreciarse. Eso quiere decir que su valor puede subir o bajar respectivamente. Aquí es donde nosotros sacamos beneficio a corto medio largo plazo. Siguiendo como ejemplo el euro dólar si el valor del par subiera a 1.0500 significaría que el euro se aprecia respecto al dólar ya que por cada euro nos darán más dólares que antes. Hay que tener claro más o menos cuáles son los conceptos principales porque si no vais a ser un poco perdidos. Entonces sigamos con las gráficas. Las gráficas es lo que estás viendo ahora mismo a continuación en la pantalla. Son las típicas velas que suben y bajan. Que la gente se piensa que esto qué es, esto no se entiende nada. Sí, se entiende si le dedicáis horas. Entonces tenemos las velas que si bien hay gráficos de muchos tipos, barras, puntos, líneas, el más común y también más completo es el de las velas. Que estas son las velas japonesas. También conocido como candlesticks en inglés. ¿Cómo se puede apreciar en la imagen de la derecha? Aquí estás viendo las velas rojas, que significan que van hacia abajo y las verdes que van hacia arriba. Esto al final el color lo puedes cambiar, pero por defecto y todo el mundo lo conoce con los siguientes colores respectivamente. Y luego también tenemos la información. Lo que nos ofrece el gráfico es un eje donde podemos ver el precio del activo y otro eje donde podemos ver un espacio de tiempo concreto. El que nosotros elegimos. Es decir, que nosotros podemos hacer cada vela de 4 horas, de 1 hora, de 1 minuto, de 15, de lo que sea. Y el vertical de la gráfica es siempre el precio y el horizontal es el del espacio. Ahora mismo lo vais a ver mejor. Línea de precio sería la color azul. Como estáis viendo, pues sube y baja. Y la color amarillo, como estáis viendo, pondría el día 12, el día 20, el día 16. Entonces aquí es un poco donde se sitúa el precio en cada día del mes. Sigamos con las velas, porque esto es una de las cosas más importantes a la hora de entender cómo funciona el trading. Tenemos las velas alcistas, que son las que impulsa el precio hacia arriba, y las bajistas que impulsa el precio hacia abajo. Entonces, vemos que lo que sería la vela tiene el cuerpo y luego tiene como unas mechas. Pues en este caso, donde abre es donde inicia la vela, ¿vale? Y luego donde cierra es donde cierra efectivamente. Y el máximo y el mínimo es porque el precio se ha empezado aquí, ha podido bajar, pero finalmente ha subido. Entonces, pues este margen de bajada sería el mínimo porque es una vela alcista. Entonces, ha disparado el precio hacia arriba, ha vuelto a subir un poco más, pero al final ha bajado un poco y es por eso que al haber bajado un poco donde pone cierra, pues ha quedado esa mecha que sería el máximo. Y pasa lo mismo con la vela bajista. Abre aquí, puede subir mucho, hace más mecha, pero a la que baja se cierra aquí, pero como ha cerrado un poco más para arriba, al final esto es lo que queda de mecha. Entonces, tienes que entender un poco cómo funcionan las velas. ¿Y qué es la regla 90-90-90? Pues que el 90% de las personas pierden el 90% de su dinero invertido en los 90 primeros días. Eso significa que si lo tienes en tu cabeza mentalizado, puedes hacer que no seas de esas personas y puedas gestionar bien tu cuenta de trading, porque al final la vas a quemar en nada y esa no es la intención. La intención es que tu dinero puedas tenerlo en tu broker durante un tiempo y puedas seguir aprendiendo. Bueno, hasta aquí estaría el vídeo. ¡Enhorabuena! Ahora ya estás formado con los aspectos básicos del trading en Forex. Ahora ya puedes empezar a formarte con nosotros. Te contamos cómo. Básicamente, esto era como el inicio de nuestra comunidad. Es decir, la gente veía este vídeo y luego les dábamos un acceso a un grupo de Slack o un grupo de WhatsApp o lo que fuese, donde la gente podía poner sus conocimientos, compartir trades, etcétera, etcétera. Lo que pasa, no queremos lanzarnos, queremos formarnos nosotros, queremos mejorar. Yo voy a seguir haciendo vídeos, pero más adelante a lo mejor abrimos algún tipo de grupo donde la gente pueda aprender con nosotros más de mano a mano, ¿vale? Pero bueno, más o menos yo creo que con esto tenemos ya la información básica, básica, básica. Y repito, si tenéis alguna duda, contactad con nosotros y estaremos encantados de ayudaros. Y yo me despido. Un saludito y hasta luego. ¡Chao, chao!